En el ámbito económico continuamos para contarles que el déficit fiscal que dejaría la situación del COVID-19 en el país obligaría al Estado Dominicano al financiamiento en el exterior de unos 3.500 millones de dólares según pronostica el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Este planteamiento es compartido por economistas, quienes ven en el endeudamiento la única solución. Yasmir Rodríguez nos amplía los detalles en directo. Adelante, Yasmir, y te escuchamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Al parecer las consecuencias nefastas para la economía nacional por el COVID-19 son inevitables. Los financiamientos para concluir el 2020 sobrepasarían los 8.300 millones de dólares según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Economistas no ven más opción que el endeudamiento y la reforma fiscal. Acompañar esa posibilidad de mayor financiamiento a algún tipo de renegociación con esos organismos de los montos, de los pagos. Los sectores deberán ponerse de acuerdo para ese gran pacto fiscal. Ha habido una caída importante de los ingresos tributarios y hasta ahora todo parece indicar que no se han registrado más de 52 mil millones de pesos en gastos que el gobierno posiblemente haga en el futuro. Para el diputado del PRM, Amado Díaz, el gobierno podría camuflar irregularidades con el déficit del COVID-19. Tenemos la ligera impresión de que hay muchos actos de corrupción que están soterrados y que el pueblo tendrá que pagarlos con financiamientos internacionales. Los economistas abogan por un financiamiento transparente mediante la colocación de bonos en el mercado internacional. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmir.